¿Cómo están cracks? Finalmente concluyó el mercado de fichajes y vamos a darle un repaso rapidísimo a los movimientos más importantes y a los últimos, que vaya fueron sorpresivos algunos. Finalmente Isco se queda en el Madrid, James también se queda, los dos jugadores que había posibilidades de que se fueran se van a quedar en el conjunto que dirige Zinedine Zidane. Arbeloa, el exmadridista que terminó su contrato en junio, llega sorpresivamente al West Ham de Inglaterra, o sea, regresa a la Liga Premier. Diego López, exmadridista que estaba jugando en el Milan, llega cedido al español por una temporada. Paul López se va del español y llega al Tottenham cedido también por una temporada. David Luiz regresa al Chelsea por 40 millones de euros, fue, digamos, el movimiento que más llamó la atención en este cierre del mercado de fichajes. Regresa el brasileño al equipo azul. Marcos Alonso se va al Chelsea, de la Fiore llega al Chelsea por 25 millones de euros. Y Sissoko, este mediocampista francés muy cotizado, se habló de que llegaría al Real Madrid, finalmente se va al Tottenham, pasa del Newcastle al Tottenham. El campeón inglés, el Leicester City, compró a Slimani, Delhi Sporting, y hay que recordar que renovó a Bardi y a Mahrez. Y como te lo dijimos ayer, Balotelli finalmente llega al Niza de Francia. Mangala, jugador del Manchester City, es cedido una temporada al Valencia. Y por cierto, este equipo español compró al argentino Ezequiel Garay, firmó hasta 2020. Se une a los fichajes importantes de Nani y Munir. Diego Reyes es cedido del Oporto al español por una temporada con opción a compra. Ener Valencia se va cedido un año del West Ham al Everton. Jack Wilshere se va cedido un año también del Arsenal al Bournemouth. Matías Fernández, cedido también una temporada de la Fiorentina al Milan. Esos fueron los fichajes con los que cerró el mercado de verano el día de hoy. La Premier League, como sabemos, tiró la casa por la ventana en este periodo de traspasos. Encabezándola, el City compró a Stones, Sané, Gundogan, Nolito, Bravo y Gabriel Jesús por 213 millones de euros. El United se hizo de los servicios de Ibra gratis. Compró a Pogba, el fichaje más caro de la historia. También compró a Amquitarian y Bailey. En total, 185 millones de euros se gastaron. Otros equipos grandes, como el Bayern, únicamente se reforzaron con Renato Sánchez y Max Hommels. La Juventus compró a Higuaín, también en un fichaje récord, y a Dani Alves. Recordamos los fichajes del Barcelona. Diñé, Denis Suárez, Umtiti, André Gómez, todos estos de 22 años y el portero Silesen. ¿Qué pasó con el Real Madrid? Bueno, pues que no fichó. Únicamente se hizo de Asensio, que estaba cedido en el español. Incorporó al primer equipo a Mariano, también de las categorías inferiores. Regresó a Morata y a Coentrao. Y pregunta para ti, crack. ¿Cuál crees que fue el mejor fichaje de este mercado de verano? Gracias. Gracias.